El señor presidente de la República, Luis Aguilar Saludos, buenos días señor presidente, Luis Rodolfo Binader Presidente Luisín Mejía, Presidente Comité Organizador José Monegro Mi querido hermano Samuel Pereira Con ellos a todos los que hoy nos acompañan, nuestro senador Taveras Para nosotros hoy es un día memorable Ya que con tiempo suficiente Empezamos la remodelación de lo que van a ser los escenarios Para montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 Hablamos que hoy se va a dar el primer Picasso Pero tuvimos la suerte de ser subsede el año pasado De los Juegos Centroamericanos Y esta es una muestra de lo que ya se está haciendo Este pabellón de hockey fue totalmente remodelado Y va a ser utilizado en los Juegos del 2026 La misma historia señores Hablamos de remodelación Pero estos pabellones prácticamente Y todo lo que se ha hecho desde el 2020 a la fecha En instalaciones deportivas Es prácticamente de cero Porque las encontramos todas en malas condiciones Todas destruidas De hecho, nuestro hermano Samuel Pereira Se está haciendo cargo ahora De remodelar el Palacio de los Deportes Donde tantas actividades deportivas se llevan Y es un desastre Por eso felicito al Banco de Reservas Que siempre está de la mano con el deporte dominicano Señor Presidente, usted sigue haciendo historia Por tercera vez en República Dominicana Se van a montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Pero yo le garantizo que nunca Con tanto tiempo Montando estos Juegos Un Presidente sacaba los recursos Para que a tiempo estuvieran Todas las instalaciones Pero sobre todo Dándole recursos al comité organizador Para que todo marche viento en poco Gracias por ese apoyo al deporte Señor Presidente José Monegro Sabemos que el éxito de estos Juegos Están garantizados Porque te ha hecho acompañar de tremendo Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y del Deporte Que van dirigidos a la juventud Que es lo más sano que tiene un país Y esta vez no solamente van dirigidos A todo el país Si no a todo el país Centroamericano y del Caribe Muchísimas gracias Presidente Y esta vez no solamente van dirigidos Los Juegos Centroamericanos y del Caribe la indecisión y cualquier duda. Todo lo contrario, hemos encontrado en el Comité Organizador, en todos sus miembros, sobre todo en el gobierno del presidente Luis Abidnader, firmeza para estar a tiempo en este centenario. Saludo la presencia del Movimiento Deportivo, con sus federaciones, los auténticos dueños de los Juegos, me agrada ver a los presidentes de federaciones. Acabo de escuchar al ministro, esto es un todo, el movimiento es uno solo, abogo cada vez más por la unidad. Agradezco a la prensa, que le están sacando tiempo para esto, para el deporte, lo que más nos une. Señor presidente, señor Monegro y demás autoridades, incluido el Banco de Reservas, que hoy nos tiene tan buen anuncio, nuestra organización se llena de regocijo. Y este será uno de los primeros discursos en esta cadena de preparación de los Juegos del Centenario. Le pongo en sus manos un compromiso, señor Monegro. Quisiera que lo avale el señor presidente de la República. El reto debe ser puesto hoy sobre la mesa. Santo Domingo es una tierra prodigiosa. Santo Domingo ha hecho ya dos juegos. Santo Domingo es la sede del centenario. Santo Domingo, dejo en vuestras manos el reto de que estos sean los mejores juegos de la historia. Muchas gracias. Las demás autoridades del gobierno central, es un honor y un placer para mí estar aquí con ustedes en el día de hoy. Hoy nos preparamos para un nuevo hito deportivo y organizacional en la historia de nuestro país. Con la futura realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026 en nuestra hermosa ciudad de Santo Domingo. Seremos anfitriones del encuentro deportivo más importante de nuestra región que traerá consigo no solo la visita de miles de atletas de alta competencia en disciplinas olímpicas, sino también de muchísimos turistas que tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar del encanto de la mejor tierra del mundo, nuestra tierra. La República Dominicana será el centro de atención internacional y debemos esforzarnos mucho para aprovechar esa oportunidad y mostrar lo mejor de nosotros. Asumiendo esa tarea con mucho compromiso y dedicación, desde el MIBED queremos anunciar buenas noticias. Por instrucciones del señor Presidente de la República, Luis Abinader, desde ya comenzamos los trabajos de reconstrucción y adecuamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y del Parque Miradores. Esto con la intención de que sirva de albergue para varias competencias de estos Juegos Centroamericanos. Más de 3.700 millones de pesos serán invertidos en ambos lugares. Algunos detalles de lo que se va a hacer y a remozar. Parece que a estas instalaciones no se le daba el mantenimiento adecuado en el pasado. En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte repararemos y adecuaremos el Estadio Olímpico, Feliz Sánchez, el Centro Acuático, el Pabellón de Artes Marciales, la Cancha de Volleyball, el Velódromo, las Canchas de Béisbol y de Softball, el Gimnasio de Esgrima y todas las zonas exteriores, incluyendo el área de estacionamiento. El nuevo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte tendrá el mejor estadio de fútbol del país. Construiremos unas nuevas gradas y reemplazaremos las 15.000 butacas que hoy existen por 21.000 nuevas butacas para la mayor comodidad de los asistentes. Además, el Estado tendrá excelente iluminación, una grama al mejor nivel y la infraestructura para los cuerpos técnicos de los equipos y de los deportistas. Asimismo, el Centro Acuático tendrá una piscina olímpica completa y remozada. El Centro de Artes Marciales tendrá sus gradas y baños remozados también. Reemplazaremos los techos e instalaremos un nuevo tatame, así como un sauna para los atletas. Repararemos el piso de la cancha de voleibol y se sustituirá el techo. Se cambiarán las butacas a más cómodas para los asistentes y se hará el trabajo para lograr una mejor ventilación e iluminación. También los campos de béisbol, softball, tendrán nuevos sistemas eléctricos, unas gradas reparadas y mejores baños. Además, aparte de todo esto, construiremos también el nuevo pabellón de Taekwondo con instalaciones modernas del más alto nivel. Por otra parte, y trasladándome aquí al Parque Mirador Este, tendremos una mejor área de pterofilia con techos y pisos remozados, así como una mejor ventilación e iluminación que mejorará la experiencia de los atletas y asistentes. Reconstruiremos también la zona de tiro al arco con gradas y el gimnasio tendrá una nueva área de entrenamiento y mejores baños y techos. El centro de Balomano tendrá un remozamiento general para adecuar y modernizar este espacio. Y el pabellón de tenis de mesa tendrá una mejora en los asientos, en las gradas, se reparará el techo y se mejorará el piso. La República Dominicana no sólo estará lista para recibir con orgullo a quienes nos visiten, sino que toda esta estructura servirá para potenciar y mejorar aún más nuestras disciplinas deportivas, para apoyar nuestros atletas y para que todos los dominicanos puedan disfrutar de unas instalaciones que nada tendrán que mediarle a las mejores del mundo. Los dominicanos nos sentimos muy orgullosos de nuestras glorias deportivas. El mundo nos conoce por muchas cosas buenas, entre ellas por nuestros atletas. En el BIMED nos sentimos felices de trabajar por el desarrollo de nuestro país y honrados de contar con la confianza del señor presidente para cumplir con esta vital tarea. Por eso, quiero decirles a todos que cuenten con nosotros, la República Dominicana tendrá las mejores y más modernas instalaciones para los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de toda la historia. Muchas gracias. Hoy, algunos decían, ¿por qué vamos a iniciar los trabajos en una instalación que ya arreglamos? Porque justamente queremos mostrarles a todos ustedes lo que somos capaces de hacer. Esta cancha de hockey para los Juegos, para la subsede, estaba absolutamente destruida y en tres meses se nos encomendó la tarea de ponerla en condiciones esas y otras instalaciones más y ustedes verán lo que pudimos hacer en tres meses. Una instalación que por el paso de los años, porque una instalación del año 2003 y la falta de mantenimiento estaba absolutamente destruida. Y quisimos hacer este acto aquí para mostrar lo que somos capaces de hacer cuando nos lo proponemos. Y como en una ocasión nos dijo el presidente, ya le preguntaba a la ronda el presidente, ¿qué tipo de juego ustedes vamos a montar? Dice, los mejores. ¿Cuánto vamos a invertir? Lo necesario. Y eso va en acorde con nuestra política de autoridad. Es invertir bien, de manera inteligente, para tener los mejores resultados que nos permitan a nosotros tener los mejores juegos, sin dispendio. Pero sin cicatería. Haciendo lo que hay que hacer para que se haga bien. Pero sin dispendio. Hoy se ha anunciado, lo anunció el ministro, ya se iniciaron los trabajos en el Estadio Olímpico. Se está trabajando en las áreas periféricas, porque como ustedes sabrán, es esa la única instalación que tiene el país para eventos multitudinarios. Y por lo tanto, hay algunos compromisos multitudinarios que lo vamos a respetar, pero estaremos trabajando en la periferia en lo que concluyen esos compromisos ya adquiridos. Y que, como ustedes saben, a partir del 20 de abril, lo anunció así el Ministerio de Deporte, ya quedan suspendidas las actividades multitudinarias en esa instalación. También se iniciaron los trabajos en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Se iniciaron, ¿qué tipo de trabajo? Unos trabajos necesarísimos para empezar, que es el estudio estructural. Porque es una instalación de 1974. Y para nosotros invertir ahí y hacer lo que hay que hacer, lo primero que había que hacer era un estudio estructural para saber que eso no representa un peligro para las personas que hacen vida en esa instalación. Ya el Ministerio de Infraestructura tiene estructurado ya el calendario de licitaciones para todas las demás instalaciones que se van a utilizar en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, lo cual ya detalló el Ministro Carlos Bonilla. Eso es al margen de todas las demás instalaciones nacionales que el Ministerio de Deporte tiene a su bien, siempre darle mantenimiento, construir las nuevas y arreglar las otras que no tienen que ver con los Juegos Centroamericanos y el Caribe. O sea, es un trabajo conjunto, porque el fomento del deporte es fundamental para que esa fiesta del año 2026 la bailemos todos bien. Y tanto el Comité Olímpico como las federaciones, como el Ministerio de Deporte tienen el gran compromiso de dar las condiciones para que nuestros atletas se preparen y que esa fiesta del 2026 los atletas dominicanos la bailen también. Porque de todo esto, el centro es el atleta. Todo lo que hace la dirigencia deportiva, la inversión que hace el gobierno, el Comité Olímpico Dominicano, el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos del Caribe, no tienen razón de ser si no es para fomentar de manera integral a los atletas y la práctica del deporte. El presidente Luis Avilader, quien acogió a Santo Domingo como sede y acogió como subsede, ha reunido en varias ocasiones al equipo de gobierno que tiene que ver con estos Juegos Centroamericanos del Caribe para que todos estemos alineados en la misma dirección. E incorporó a un actor, el Banco de Reserva de la República Dominicana, que con un acuerdo con el voluntariado del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte va a hacerse cargo de una serie de mejoras importantísimas en el Palacio del Deporte Virgilio Travieso Soto. El otro anuncio que tenemos que hacer aquí, y es una de las preguntas que subyace mucho, es la Villa Centroamericana. Pues como ya es una práctica en muchos países desarrollados, el gobierno dominicano ha hecho un acuerdo y está ya en los toques finales, para un joint venture con Constructora Bisonó, tenemos aquí a Máximo Bisonó, macho, nuestro querido amigo macho, Bisonó, quien va a construir un proyecto privado de Constructora Bisonó en un fideicomiso, Villa del Este, justo al lado del ciudad Juan Bosch. Esa construcción privada, esos edificios privados, esos apartamentos privados, ya hemos llegado a un acuerdo, para usufructuar durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, esos apartamentos que construirá Constructora Bisonó, y que los adquirientes de esas viviendas tendrán un financiamiento preferencial a través del Banco de Reserva de la República Dominicana. Y será lo que nosotros acoberemos como Villa para los Juegos Centroamericanos del Caribe, que tienen dos ventajas fundamentales. La primera es que los atletas estarán alojados en villas de primer nivel, porque son villas que estarán construidas para que la familia las habite. Por lo tanto, los atletas estarán muy cómodos. Y segundo, es un apoyo del sector privado a algo tan importante para el país como son las celebraciones de estos Juegos. Una demostración del compromiso del sector privado con el país, con los atletas y fundamentalmente con todos los dominicanos. Son los dos grandes anuncios que nosotros tenemos que hacer hoy. Compartirlo con los amigos periodistas. Mientras yo hablaba aquí, siempre decía, dame a ver cuál es el link para que los muchachos cojan el link con facilidad. Inicio de los trabajos de adecuación de las instalaciones que nosotros vamos a utilizar para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y el acuerdo para que la villa centroamericana sea usufructuada por nosotros, gracias al acuerdo con Constructora Bisonó y al financiamiento preferencial del Banco de Reserva de la República Dominicana. Presidente, muchísimas gracias por la confianza que usted tiene en todos nosotros los dominicanos, porque desde el principio no ha tenido ni la menor duda de que la República Dominicana va a montar unos Juegos. Y la sede es Santo Domingo, es la sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Pero no podemos ser como solo. No podemos ser egoístas. No podemos ser como siempre. Los Juegos vamos a incorporar a otras provincias en esta celebración. La provincia de Santo Domingo, la más pujante y vigorosa de la República Dominicana, que tiene estas hermosas instalaciones, será co-sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe de Santo Domingo 2026. Pero también estaremos utilizando las instalaciones de Bonao, que tiene unas extraordinarias instalaciones que ya las adecuamos para la subsede de 2026. Y hay otras ciudades que serán también utilizadas y que serán anunciadas oportunamente. Muchísimas gracias, Luis Mejía Oviedo, Centro Caribe de Port, por la oportunidad que nos dan de demostrar al mundo lo que somos. Presidente, gracias por confiar en este comité organizador y a los ministros y al director, al ministro del Banco de Reserva. Muchas gracias también por el apoyo. Y a todos los funcionarios a las diversas entidades públicas que se van a involucrar en este proyecto, gracias por el entusiasmo. Y a ustedes, dirigentes deportivos, agradecerles el entusiasmo que han manifestado para que todos en cada una de las treinta y tantas disciplinas salgamos muy bien. Muchísimas gracias. 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 Pero sonrían. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira.